La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios Muy buenos días a todos en todo el Perú. Hoy día tenemos una mañana cargadísima de noticias, aclaraciones, escándalos. Pero sobre todo noticia. Así que ustedes tranquilos que en este programa se van a revelar todos los secretos que los perturban. Buenos días Ismael. Hola Rosamaría, ¿cómo estás? Mira, veo mucha preocupación en redes sociales, en los medios de comunicación, que se va a bajar el sueldo a la gente, que le han dado facultades a las empresas para que puedan bajar y disminuir el sueldo cuando les dé la gana. ¿Es esto cierto? Falso, falso, falso. Explicación, por favor. Explicación, acá vamos a ver tu interés. Explicación, y además ya tiene hasta hashtag, ¿no? Ni un sol menos. Ah, ya. Explicación, no te van a quitar ni un sol. ¿Ya? Bien clarito, te lo digo así. No te van a quitar ni un sol. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esta historia? ¿Por qué se arma un escándalo el día de ayer? La Corte Suprema, la Corte Suprema del Perú, en un caso particular que ocurrió hace 14 años, no hoy día, ok, 14 años, le dio la razón al empleador. ¿Por qué? Porque por razones de reestructuración empresarial, sí, efectivamente, hubo una reducción de sueldos en ese caso particular. De esa empresa. Es como si yo me sentara acá porque el padre me dijera, Rosita, Ismael, está acá Eduardo, no hay, pues, ¿de dónde? Nosotros vivimos de la caridad, de la divina providencia y, miren, ¿sabes qué? Les vamos a pagar una cosita más como que simbólica, ¿no? Entonces tú dices, bueno, o me busco otro trabajo, o sigo haciendo esto, o sigo haciendo esto mientras me busco otro trabajo. Pero ahí hay una razón de reestructuración. Es más, me pueden decir, mira, que es lo más lógico, te vamos a pagar apenas mejor en la situación. Claro. ¿Lo cierto? Te vamos a recomendar. Pero estos tres meses, permítenles un respiro para poder, y eso sí se va a ahorrar en agua, en luz, en viajes, en lo que sea, para poder darte un respiro. Las empresas pueden reestructurar, es más, pueden liquidar personal, eso ya lo sabemos, pero nadie le va a quitar a usted su sueldo, ¿ya? O sea, este, quiero que quede bien claro, la sentencia de la Corte Suprema no ha quedado con jurisprudencia, este, obligatoria, no es que todas las empresas a partir de ahora te pueden quitar plata. Si una empresa te reduce el sueldo, va a ir al Poder Judicial y se va a pasar 14 años litigando. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Ahora, segundo, no hay ningún proyecto de ley, esto no viene del Congreso, ¿ok? No hay ley que te quite el sueldo mañana, no hay. No hay ninguna intención del Poder Ejecutivo, es decir, del Ministro de Trabajo, de quitarte tu sueldo. Nadie te va a quitar tu sueldo, nadie te va a quitar tu sueldo, ¿ya? Tu sueldo te lo va a quitar, ¿quién? Un empleador informal, ¿qué es quién? El que emplea el 80% de los peruanos. Entonces, si tú no estás en planilla, si tú no tienes vacaciones, ratificaciones, SS, CTS, salud, etc., el empleador sí te va a decir, papito, te vas mañana, ¿ya? Y te vas a tener que ir, porque eres informal, porque no tienes protección, porque no tienes derecho a nada. Pero a los privilegiados, que sí están en planilla, que sí tienen protección, etc., no la van a votar. No, perdón, no le pueden reducir el sueldo, no se puede. ¿Ok? Entonces... Hecho aislado. Hecho particular. Porque ya se están organizando movilizaciones. No, la CGTP quiere sacar manteca de esto, pues, obviamente, o sea, están contando una versión falsa. Es más, yo creo que el Poder Judicial, a través de su página web tan interesante, o de su Twitter, tiene que salir rápidamente a explicar esta sentencia, ¿ya? Este, por favor, tienen Twitter, tienen Facebook, tienen todo, ¿no? Este, tienen que hacer rápidamente una explicación muy, muy, muy sencilla para que la gente entienda de todo nivel social que no hay ninguna posibilidad que te reduzcan tus sueldos si tú estás en una planilla formal. Porque, en primer lugar, el caso invocado, en el caso invocado hay causal. No es que, ah, ¿sabes qué? Te voy a dejar un sueldo a mitad para que te vayas, ¿ya? Para fastidarte. Es hostilidad laboral, no se puede, pues. Por el amor de Dios. Y reitero, los que sí están en una situación precaria, pero por definición, es la informalidad que emplea al 80% del país. Este gobierno ha pedido facultades, de eso vamos a hablar también, ¿para qué? Para pasar a la gente a la formalidad. Y pasar a la gente a la formalidad no es bajarle el sueldo a la gente, ¿no es cierto? Es subirle el sueldo a la gente. Así de claro. Pero, es complicado, ¿no? Pero a veces se entienden cosas que no son, este, este, ¿cómo le explico? Simples de explicar. Me ponen acá. Pero eso marcaría un precedente, me dicen, ¿no? Asusta, ¿no? No marca un precedente, entonces. No, no marca ningún precedente, muchachos. Están muy activos. Y jurisprudencia obligatoria es la que adopta la sala plena. Se hace una sanción de sala plena y dicen, esto es jurisprudencia obligatoria. No todo es jurisprudencia obligatoria. No todo es jurisprudencia obligatoria. No, no todo. Muchas cosas sí, pero no todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sentencia del señor B. Sten sobre la trata de mujeres no es jurisprudencia obligatoria, pues. Ahora, de acuerdo a lo que escribió ayer la señora Maqueo, que es una especialista en muchos temas de historia del Perú, y hay un patrón, hay varias resoluciones del Poder Judicial que fomentan la trata de mujeres, ¿sá? Ningún problema. Pero no todo lo que emite la Corte Suprema es jurisprudencia. Esto es para el caso concreto. Y reitero, sucedió hace 14, 14 años. Y el niño camina, va al colegio, está en secundaria. O sea, 14 años, por Dios, ¿ya? No sucedió ayer que le hayan recortado el sueldo a alguien, o hoy, que se lo van a recortar a usted, o que venga el empleador y le voy a cortar el sueldo porque ahora se puede. No, no se puede. No se puede. Hoy día, legalmente, en el Perú, si usted está en una planilla formal, no le pueden bajar el sueldo. No se puede. No solamente no se puede, sino que incluso, gracias al Tribunal Constitucional, hay esa idea laboral absoluta si usted no se quiere ir. ¿Ok? No todo lo que emite la Corte Suprema es jurisprudencia. Entiéndanlo bien. Algunas cosas sí, otras no. Este no es el caso. ¿Ok? ¿Lo citará un abogado en una instancia inferior alegando la posibilidad de que esto pueda ocurrir? Sí, por supuesto. Pero que el juez le haga caso. No puedo decir, mire, no todo es jurisprudencia. ¿Ok? Primer tema. Segundo tema. Aclarado, aclarado el tema. Aclarado y ya no sé qué más que... Pero podrán. Se llama flexibilización laboral. No, señor Carlos del Valle. No podrían, no podrán, no se puede. ¿En qué forma quiere que le conjugue el verbo? No se puede. No se puede. ¿Ya? No se puede. Educación es lo más importante que usted puede obtener en la vida. Edúquese sobre sus derechos laborales. Hoy día no le pueden reducir el sueldo. ¿No? A ver. No le pueden reducir el sueldo. No pueden. ¿Entendió? No pueden. No han podido. No podrán. En un caso particular, en unas circunstancias especiales, en el año 2000, estamos en 2016, 2004, no, perdón, 2002, una empresa en particular, bajo circunstancias económicas especiales, logró un acuerdo con sus trabajadores para bajarse el sueldo. Ese acuerdo luego se impugna, ¿no es cierto?, y llega al Poder Judicial. Y el Poder Judicial dice que si hubo un acuerdo entre las partes sí se puede. Bueno, ya pues, está convalidando un acuerdo hace 14 años, para una fecha en particular, para un tiempo en particular. Nada más. De repente es una mala sentencia, una buena sentencia, podemos disculpar la sentencia, pero no afecta a la mayoría de los peruanos, no afecta a ningún peruano, no afecta a nadie. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Entonces, no es un proyecto de ley del Congreso, o sea, no tiene que ir a marchar al Congreso. No es un proyecto de ley del Ejecutivo, no tiene que ir a marchar al Ejecutivo. Nada de eso. Es una sentencia que no genera jurisprudencia obligatoria. Eso es todo lo que hay. Punto. Ya. Hay que poner la decisión. No podrían, no pueden. Ahora, si un grupo de trabajadores, el empleador viene y les dice vamos a cerrar la empresa y voy a entrar a liquidación, lo siento muchachos, no funcionó el negocio, y dicen, no jefe, pero si nos bajamos los sueldos, nos podemos quedar, ah bueno, si se bajan los sueldos, nos bajamos los sueldos todos, yo también, de repente podemos remontar. Pero eso sucede mucho más en la informalidad que en la formalidad. Y eso sucede en la informalidad a cada rato. ¿Ok? Entonces, no hablemos, son ceras, ¿no? Fallo que permite que rebajen sueldos, acá los tenemos en portada. Es un fallo, ¿no? De una crisis económica hace 14 años, 14 años, por una situación absolutamente particular que atravesaba esa empresa en ese momento particular. A ver, ¿qué dicen acá? Reducción de sueldos no aplica para todos. Bueno, felizmente los periódicos lo están recogiendo bien, ¿no? Este, claro, el congresista le es caro, ha sido, se vulneran los derechos de los trabajadores, congresista, ya pasó. Ya pasó, chiquito, ya pasó, ya pasó. Fue hace 14 años, ¿ya? La población debe estar tranquila, ha dicho Jorge Toyama. Si la empresa no está en quiebra, no hay nada que discutir para empezar, ¿no es cierto? La sentencia es una sentencia laboral, ya, de un caso muy antiguo, ya. La empresa es una empresa chiquita, ¿no? Este, fue mutuo acuerdo, ¿no es cierto? A ver, vamos a leer, ¿ya? La Corte Suprema, a través de una sentencia, permitió a una empresa reducir el suelo de sus trabajadores por dos vías. Una, por mutuo acuerdo, se pusieron de acuerdo a las partes, y otra por vía de una lateral. Ante ello, Miguel Rubio, gerente de Capital Humano de Ernst & Young, precisó que con esta decisión, no es que la Corte Suprema permita, o no, que las empresas reduzcan sus remuneraciones, dado que se trata de una sentencia emitida en un caso particular, reitero yo también, que además no tiene condición de precedente vinculante, es decir, no sienta jurisprudencia, no lo puede citar, no puede decir, ah, como a él le resolvieron así, a mí me va a resolver así. No, no, no funciona de esa manera, ¿ok? De manera que ante situaciones simulares, los jueces podrán acoger o no el criterio de este caso. No funciona para que todos los empleadores reduzcan indiscriminadamente los dueldos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, caracho! Pero, en fin, espero que se tranquilicen todos y que no... Y había hashtag, ni un sol menos, salimos a marchar. Yo ayer no entendía qué pasaba. En fin, bueno, hay que estudiar un poquito. Estudar Derecho sirve bien útil, es para no entrar en pánico por estupideces. No, por acá ponen, ¿no? Si una empresa simula una quiebra y esta es otra situación, pues, ¿no? Es totalmente distinto. Si los trabajadores prueban que la quiebre es simulada... Claro, hay que probarlo, pues, ¿no? Claro, pues, si no hay quiebra no te pueden bajar el suelo. Además, es más, no te pueden bajar el suelo. Salvo que tú quieras que te bajen el sueldo para que la empresa salga adelante. En cuyo caso, si tú después impugnas el acuerdo que tú has tomado... Bueno, va a ser bien difícil que el juez te dé la razón porque tú estuviste de acuerdo. O sea, no es que... ¡Ay, ¿sabes qué? No me cae, Ismael. Le bajamos mil soles el sueldo para que se fríe, pues. A ver si se va. No, así no funciona. ¿Ok? Y reitero, nuevamente, estamos hablando de los privilegiados, ¿no? De esa tribu bendita, ¿no es cierto? Del pueblo elegido. Que tiene planilla. Y que es la minoría de este país. Para empezar, todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? Tienen a todas sus estrellas trabajando de cualquier forma, menos de planilla. Producidos con honorarios, ¿no? Todos producidos con honorarios. Yo he trabajado toda mi vida producidos con honorarios. Toda mi vida. Hasta que entré a la Universidad Católica y me dijeron, no, los profesores están en planilla. ¡Ti! Se abrió la luz. Bueno, vamos hablando de luces. ¿Cómo es lo que dice Santa Teresa? ¿No? A ver, Santa Teresa dice, nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. Todo pasa. Paciencia. La paciencia, todo lo alcanza. ¿Todo? Esa es la gran pregunta. Fernando Zavala. ¿Todo? Miren, yo no creo que Fernando Zavala, con la paciencia infinita, carmelita que ha demostrado, vaya a alcanzar que le den las facultades. O sea, el Congreso lo está maltratando por órdenes de Keiko Fujimori. Eso es innegable. Tienen que ser ciegos para no darse cuenta. Piden con mis facultades delegadas para normar una serie de materias. Muy bien. ¿Qué hace el Congreso? Lo mandan a diez comisiones el proyecto. No es que el proyecto es muy grande, tiene muchos temas, ¿no? Cada comisión tiene que pronunciarse sobre su tema. Diez comisiones. Hace tres semanas que estamos en este plan. Hace tres semanas que estamos en este plan. Diez comisiones. Bueno. Luego, hacen que los ministros desfilen comisión por comisión. A una o a varias. Hoy iba a venir la ministra de Justicia. Pero la han citado a la comisión, creo que de Economía o de Constitución. Ya fue tres veces a la comisión de Justicia. ¿Ya? Y la van a tener así, no la van a dejar trabajar todos los días al Congreso. A sustentar, a sustentar, a sustentar. Ahí finalmente tuvimos algunos resultados. ¿No es cierto? ¿Y qué le han dicho al ministro de Economía? No. La unidad de inteligencia financiera no, porque es inconstitucional. Miren, lo que tienen que hacer con esa bancada es meterlos a un curso de derecho constitucional. Porque no puede ser tan burros. Si un juez te da permiso para levantar el secreto bancario, ¿cuál es el problema? Que lo pida la unidad de inteligencia financiera y no un fiscal. Bueno, pues que lo pida un fiscal, si tanto les preocupa. Pero en todos los países del mundo, las unidades de inteligencia financiera tienen acceso al patrimonio, ¿no es cierto? Bancario, inmobiliario, etcétera. Y a la información tributaria de los narcotraficantes, maleantes, desgraciados que están buscando, porque es ahí donde esconden la plata y la lavan. ¿Ya? Ya estoy hablando bien claro, ¿no? Sí. Entonces, si están buscando un maleante, un sinvergüenza, no usted, señor, que tiene sus adornos en el banco, que se los ganó honradamente. No. Están buscando narcos. Están buscando tratantes de mujeres. ¿A quién se está protegiendo con esto? Exactamente. Están buscando corruptos. Gente que se ha robado la plata del Estado. Esa es la gente que estás buscando. ¿No es cierto? Esa. Y que el fujimorismo diga, no, 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 no voy a hablar. Lo que significa es que están protegiendo a sus amigos, pues. ¿A quién están protegiendo? A Joaquín Ramírez, que tiene un proceso en Estados Unidos, que es una persona de interés para la DEA, porque tiene un patrimonio espectacular que parece que es testaferro del tío de alas peruanas y que debería aclararse de una vez a quién están protegiendo. Esa fue una. La otra, la del IGB, ni hablar, ni hablar. Queremos modificar el marco económico fiscal. Esto es la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado peruano por los próximos dos años. No, tampoco. No, no, no. Pasa, pasa. No, joven. Ahora, ahora no, joven. Al frente, ¿qué sucede? El ministro Torne, que es buenísimo, un alma de Dios, le dice, por favor, señora Chacón, recapaciten, revalúen, piensen lo mejor. No, vamos a pasar a la Constitución ya para ver si se puede. Y miren, ¿ah? El gobierno les ha dado, hasta ahora, enumeremos, un defensor del pueblo. ¿Ya? Un jefe de la SUNAT. Un jefe de la SUNAT, que lo pone el ministro de Economía. ¿Ya? Y además. Y además, un proyecto de arresto domiciliario. ¿Ya? Y de verdad, esto le dicen, ¿sabes qué, papito? Habla con mi mano, ¿ya? Habla con mi mano. Ya, no me interesa tu proyecto de arresto domiciliario. Sí, pues, nombraste a uno de los nuestros para la SUNAT, so what? Y, este, el defensor del pueblo, ni que lo que hiciéramos tanto tampoco, ¿ah? O sea que, no te vamos a dar nada. La mecedora, la mecedora, la mecedora. Ayer, el presidente Kuchinsky en Nueva York tuvo declaraciones ya un poco más molestas y dijo, no entiendo muy bien qué quiso decir, pero les digo lo que dijo. Dijo, la comisión de presupuesto no sabe quién es su enemigo. O sea. O sea, o bien, o como pasamos de la Guerra Fría, se acabó Santa Teresa y nos vamos a la Guerra Caliente. Porque el presidente puede volver a decir, muy bien, si me dan a raro de estúpido, bueno, porque me están agarrando pavo, ¿no? Y mi ministro es buenísimo, ¿no? Para que le dé la investidura, se pasó dos días escuchando, es pavá, que ya nadie recuerda. Muy bien. Me dan a raro de pavo. ¿Saben qué hago? Retiro el proyecto de facultades. Y les mando todos los proyectos de ley con carácter urgente. Si ustedes lo aprueban, bien. Si no los aprueban, que los juzgue el pueblo. Y organizas una marcha nacional, pero que la de Noah Keiko es un chancay de a medio, al lado de esa. Esa es opción uno, ¿no es cierto? Opción de dos es seguir el mismo camino, ¿no? Ya, pues que te mesa y te vas diciendo gracias. Gracias porque me permitiste modificar un articulito en una ley. Ya. Y la opción tres es decir, bueno, pues muy bien. ¿Quieren jugar duro? Vamos a jugar duro. Porque eso es lo que parece que Keiko Fujimori quisiera. Que dicho sepas, está desaparecida. No aparece, no da declaraciones del 28 de julio cuando dijo que iba a legislar. Ella iba a gobernar el país a través de la legislación del Congreso, con su plan de gobierno. Porque eso fue lo que nos dijo en su video. Entonces, toda vestidita y alborotada, como dice el patio del río hoy día, la dejaron vestida de novia, plantada en el altar. Entonces, está desaparecida. Bueno, pues muy bien. Guerra es guerra. El señor Zavala va y dice, ¿saben qué? El pedido de facultades lo hago en cuestión de confianza. ¿Ok? Vamos a explicar esto rapidísimo después de la pausa. Sí, vámonos a la pausa. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Y ahí les explico lo que puede hacer el ministro Zavala. Y la bataola que se va a armar acá. No, como dicen los argentinos, el quilombo que se va a armar acá. Porque lo que les voy a contar a continuación puede pasar. Ojalá que no pase. Y que los fukimoristas, ¿no? Les caiga como un, no sé, una mayólica del techo. Algo les tiene que caer en la cabeza. Para que se den cuenta lo que están haciendo. Lo que están haciendo, lo que están haciendo no es cualquier cosa. ¿Ok? No, vamos a la pausa. Volvemos. Esto es a pensar más con Rosa María Palacios. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y bueno, quería explicarles esto de la censura. Miren, lo que ha dicho el presidente de la República no es que se ha equivocado de enemigo refiriéndose a él, ¿no? Voy a leer exactamente lo que ha dicho. Esta es una reforma económica. El impacto presupuestario es nulo. ¿Entenderán la diferencia entre el presupuesto y la economía en el Congreso? No creo, pero en fin. Creo que aquí se están equivocando de enemigo. El verdadero enemigo del Perú es la informalidad que nos está matando. Nos está matando el paso a la modernidad. Eso es lo que ha dicho. Clarísimo. Le digo al Congreso, despierta. Eso es lo que se está diciendo. Despierta. El plan B son reformas menores, se está diciendo. Y nos estamos disparando al pie. Perú, poder legislativo, despiértate. Bueno, Torre le ha pedido a la señora Chacón que recapacite y que vea bien las facultades. ¿No es cierto? Entonces, ya no saben cómo decirle, asesina Chacón, que no sea tan bruta. Así de simple. De verdad. No saben nada. Es una chica con quinto y media. No estoy insultando a nadie que tenga quinto y media. Pero es la presidenta de la Comisión del Presupuesto que está obstaculizando todo el plan de reforma económica del Perú. ¿Con qué derecho? Con el derecho que le han dado sus electores, pues. Hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que tenemos por delante. Ahora, no creo que sea la voluntad del presidente, pero si lo arrinconan y lo arrinconan y lo arrinconan, puede el presidente mandar a su primer ministro diciendo lo siguiente. El proyecto que he presentado lo hago cuestión de confianza. ¿Ok? Hago cuestión de confianza o llevo los proyectos escritos. Estos proyectos los hago cuestión de confianza. O el proyecto de las facultades legadas o los proyectos ya escritos. Lo que quieran. Si ustedes no me dan confianza y me censuran, yo me voy. Se acaba el gabinete. Y les mandamos otro gabinete. Que va a ser cuestión de confianza las mismas normas. Y si ustedes lo vuelven a censurar, entonces el presidente disuelve el Congreso. Así de fácil. O sea que están jugando con fuego. Están jugando a la guerra. O sea, ¿quieres guerra? Guerra tendrás. Voy con mis normas. Mis normas van a salir sí o sí. Hemos tratado por las buenas. Hemos ido a todas tus comisiones. Te hemos explicado. Te hemos pedido permiso. Te he hecho PowerPoints. Los he publicado con distintos colores. En Facebook, en Twitter. Todo el mundo los ha leído. Ha salido en todos los periódicos. Ya. ¿No me vas a dar las facultades? Perfecto. Vas a dar la primero. Lo censura. Después va al mismo gabinete con otro presidente del Consejo de Ministros. Que puede ser cualquiera del grupo. ¿No es cierto? Torno, el que sea. Y vuelve a ser cuestión de confianza. Vuelve a ser cuestión de confianza en el acto. Aunque no le den la investidura. Vuelve a ser cuestión de confianza. En el acto. No se la dan. Se cierra el Congreso. O sea, ¿quieren eso? De verdad, ¿quieren eso? Porque hoy día. Pero Pablo Kuczynski tiene 60% de popularidad. No lo va a poder hacer en dos años. Ni lo puede hacer en el último año de su mandato porque está prohibido. Pero hoy día tiene 60% de popularidad. Y si no le dan las facultades, la gente va a salir a la calle a protestar. Porque no puede ser que te nieguen facultades para perseguir a los corruptos, pues. ¿No? Tenemos... Sí, estamos en comunicación telefónica con el congresista Johnny Lescano. Caramba, que además tenemos varios temas. Congresista, muy buenos días. Aló. Aló. Congresista Lescano, buenos días. Buenos días. Un saludo para ustedes, María. Bueno, necesitamos aclarar unos asuntitos de ayer de su partido también. Quería preguntarle por eso. Hola, María. ¿Qué está pasando allá adentro? Hay un grupo que dice que son los auténticos representantes del partido. y otro grupo que no los quiere reconocer. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, Rosa María, en realidad hay una falta de comunicación de algunos dirigentes con la bancada en el Congreso. Yo soy vocero de la bancada. Los dirigentes se pronunciaron respecto a la situación de la señora Fílica Coma. No es cierto porque ya había mostrado de alguna manera su inquietud para poder adherirse a la bancada de Acción Popular, en una conversación informal, y eso quedó así. No preguntaron, no sabían, por lo tanto, que no hay ningún pedido formal, no hay ningún pedido oficial, no hay absolutamente nada que evaluar, y ellos emitieron una serie de comunicados, que me parece que esos temas, Rosa María, una cuestión, digamos, de trabajo y de organización del partido tienen que tocarse internamente, y sobre todo cuando no se consulta a la bancada parlamentaria. Entonces se han apresurado los colegas, los correligionarios, y creo que eso debía rectificarse en el futuro, en estar emitiendo comunicados sin contenido alguno, porque como no hay hechos concretos, no hay las circunstancias que ellos dicen, no se ha debido emitir ningún tipo de comunicación. Bueno, ellos están pidiendo diálogo, dicen que ustedes del grupo de Vitocho, los adversarios, están pidiendo diálogo. Eso se ha debido a dar hace mucho tiempo, Rosa María. El comité político ha debido ser convocado, hemos pedido varias veces, lamentablemente hay un guine directo solamente en los medios de comunicación, me parece que el presidente del partido debía conducir la nave, pero parece que está más dedicado a hacer este tipo de declaraciones públicas, lo cual me parece un error, un error. Y el secretario general... ¿Cuál de ellos? ...como nuevo, el que firmó el comunicado, que al parecer el Jurado Nacional de Elecciones ha cuestionado su candidatura de dirigente, también debía, como militante, nosotros no desconocemos los puntos de dicha de los militantes, como militante, convocar, preguntar, yo hablé con él cuando escribió el comunicado y le dije, usted tiene que llamar a la bancada, coordinar, preguntar, eso es lo responsable, y esperemos que de aquí para adelante, Rosa María, esa conducta se corrija. Bueno, el congresista el escano, pero ¿quién es el secretario general para usted? En estos momentos hay una situación de evaluación, Rosa María, porque el jurado dice que el asiento donde se inscribió la nueva dirigencia, dirigida por el señor Rafael Vázquez, como secretario general nacional, ha quedado anulada. Consecuentemente hay una situación para llamar nuevamente a las elecciones por cuanto el periodo del señor Adán Quefe ha culminado. Claro. Entonces tendríamos que sostener que como ha culminado, tiene que llamarse con urgencia a las elecciones para en la realidad tener un nuevo secretario general. Bueno, yo le deseo el mejor de los éxitos para que puedan arreglar su problema, por supuesto que usted está invitadísimo acá, porque ayer han habido frases fuertes, ¿no? Y sería bueno... Innecesaria, Rosa María. Innecesaria. El diálogo es fundamental en un partido político, lo que pasa aquí hay algunas cosas personales ya que llevan a que algunos dirigentes comiencen a hacer declaraciones un poco destempladas y que no le atendien al partido. No, no, que le van a hacer bien, imagínese. Ahora, tengo algunas preguntas sobre el momento político, congresista Lescano. Bueno, la mecedora, ya no saben qué hacer en el gobierno para que les den facultades. Parecen todos Santa Teresa, la paciencia a todos lo alcanza, pero no alcanza nada. Y les han dicho que no, y que no, y que no. Y hay varias cosas fundamentales, entre ellas, mayores facultades para que la unidad de inteligencia financiera pues tenga dientes y persiga a los narcos, a los corruptos. Frente a esta situación, puede ser que el presidente decida que el ministro Zavala vaya a ser cuestión de desconfianza. ¿No es cierto? Y si no se la dan, va de nuevo otro ministro, lo vuelve a pedir y cerramos el Congreso. Frente a esa situación, ¿cuál es el ánimo de ustedes? ¿Qué es lo que están viendo? Ustedes son como los que están al medio, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo frente a esto? Rosa María, nosotros hemos dicho y hemos declarado varias veces que vamos a dar de facultades al gobierno, salvo algunos temas en materia económica, pero, por ejemplo, yo voté a favor, creo que el colegio no costa más para darle mayores facultades a la unidad de inteligencia financiera para que investigue con mayores facilidades a lavado de activo y todo lo demás, al financiamiento del terrorismo. Así es, imagínese usted. Nosotros tenemos, eso es un asunto muy importante porque se lucha contra la corrupción. Entonces, todo lo que ha estado votándose en contra por parte del fujimorismo, tiene que corregirse en la última sesión que tendrá que llevarse en la Comisión de Constitución. Hoy en la tarde vamos a sesionar en la Comisión de Constitución. Esperemos que allí, como un primer paso, se comience a corregir esa votación en contra que ha comenzado a dar el fujimorismo en materia de unidad de inteligencia financiera. Ahora, porque le digo, ya anunció el señor Bruce que van a hacer de esto cuestión de Estado. Cuestión de Estado significa o me da la facultad o censura a mi ministro. Y si no, como estudian, dices, si no hay voluntad, bueno, que hagan cuestión de Estado y, consecuentemente, si no les dan, bueno, es una primera censura al Congreso, ¿no? En el fondo es una censura. O sea, fíjese, si el presidente quiere sacar una ley y la realmente la quiere sacar, van con las leyes escritas bajo el brazo, hacen cuestión de confianza de las leyes, no se las dan, y el que sigue regresa y vuelve a pedir cuestión de confianza de las leyes. Entonces, ahí es bien sencillo. O se las dan, o se cierra el Congreso. Así es. O sea, que sí o sí es... Si no quieren contribuir, si no quieren contribuir con la lucha contra la corrupción y las materias que necesita el Perú para instalación de agua y todo lo demás, bueno, se lo cierren al Congreso. Así es. Ahora, le digo, la segunda vez que no se las quieran dar, se las tienen que dar, pues. ¿Por qué? Porque si no cierran el Congreso. Entonces, lo que están haciendo es fastidiar, molestar, crear una zozobra dentro del gobierno, hacer que los ministros pasen horas, de horas, de horas, de horas en el Congreso y que no trabajen. Para nada van y dicen no. No. Para que no se escuchen a los ministros. Y ya les regalaron la Defensoría. Pero mire, todo lo que les han dado, la Defensoría, la SUNAT, la Ley de Arresto Domiciliario. ¿Y a qué más quieren, pues? ¿No? Toda clase de reverencias, de cortesía. Se está poniendo de rodillas mucho el gobierno frente al fungiorismo y eso se tiene que corregir porque es una muestra de debilidad que no le hace bien. Así es. Creo que uno puede tener poder en el Congreso, pero hay que hacerse respetar. Bueno, entonces, si se convoca una marcha nacional, la Acción Popular estará ahí también protestando. Ahí vamos a estar. Y además contra la reducción de sueldos también. Ya, señor Nescano, eso sí es demagogia. No hay ninguna reducción de sueldo, por Dios. ¿Cómo va a ser que despaguen el sueldo aquí? Eso es mentira. Es una sentencia. Una sentencia de un caso particular de hace 14 años. Pero tú sabes que la sentencia nos manejan, dicen... No es jurisprudencia. No hay acuerdos a la plena. No hay jurisprudencia. Sí, está bien. Pero lo utilizan mal, pues, Rosa María. Bueno, lo utilizarán mal como utiliza Villestein, la trata de menores. ¿Qué vamos a hacer? O te quedas con el sueldo reducido o te vas. Caso particular. Señor Nescano, no haga demagogia con eso porque hace daño. Hay que educar a la población. Es un caso particular. Ay, Rosa María, vamos... Claro, hay materias donde discrepamos, pero la realidad nos ha dado la razón. ¿A mí siempre? No, no, siempre, pues. A veces te ha dado la razón a ti y a veces me ha dado la razón a mí. No, casi siempre a mí. Democrático. No, no, democráticamente he ganado yo. Pero le digo, este es un caso particular. Particular que sucedió hace 14 años. Esto va siendo particular, pero lo utilizan, pues, Rosa María. Lo podrá utilizar una, dos empresas y verá la Corte Suprema dentro de 14 años si le dan la razón o no. Es como el tema de la trata de menores. Igualito. Yo creo que ahí hay que hay que pedirles una explicación y hay que evitar que sigan produciendo ese tipo de... Que sigan reduciendo. ¿Qué sueldos han reducido? Por Dios. O sea, ¿qué empresas? Pero no, ¿qué empresas? Nombres de las empresas, planillas, número de trabajadores. No tiene nada con la fiesta. No hay nada. Sí, pero ¿sabes qué? El control del Estado que se da los abusos de las empresas es bastante débil. No, lo que tenemos es 80% informal. No, señor Alejandro. Un inspector en las regiones y ahí no se puede controlar nada. Tenemos 80% de informalidad. Pero el tema es que se va a debatir, que se va a tocar. Bueno, tocarlo, por lo menos protestar para que no se cometa... ¿Protestar de qué? El 80% del país es informal. Informal. No tiene planilla, ni nada. Pero mira, escúchame, aún cuando sea informal y esos informales pueden ver más perjudicados para decir, mire, están reduciendo los sueldos en la Corte Suprema. No, es un caso que sucedió hace 14 años. No están reduciendo los sueldos en la Corte Suprema. Es que, de verdad, señor Alejandro, hay que educar al pueblo, para eso uno es político. Hay que... Pero se educa, pues, Rosa María, se educa, pues, debatiendo. No hay debate posible porque la sentencia no genera jurisprudencia. No hay debate posible, señor Lescano, porque la sentencia es lo que es. Es un caso particular. Eso es lo que es. Hay malos empresarios que no piensan eso, ¿no? Bueno, lo que... Hay malos empresarios que no piensan eso, pero pueden pensar lo que le da la gana, porque eso no... Eso significa que te vayan de sueldo. Después cometes abuso. Seguramente, pero eso no significa. No hay ni acuerdos ni desacuerdos. Es un hecho. El hecho es que no le pueden rebajar con esa sentencia el sueldo a nadie. Así es. No es un proyecto de ley, no es una iniciativa del Ejecutivo, es una sentencia sobre un caso particular sucedido hace 14 años. Vamos. Sin inicio totalmente de acuerdo. Ahora estamos de acuerdo. Siempre nos ponemos de acuerdo. Siempre nos ponemos de acuerdo. Bueno, congresista Vezcano, suerte con el partido. Nos vamos a la marcha y eduquemos al pueblo. Nosotros estamos avanzando bien. Siempre hay inconvenientes de esta naturaleza y de ese correcto. Bueno, nos cuenta pues cómo va en cualquier momento. Lo esperamos acá en la radio que estamos cerquita al Congreso, bien cerquita, y nos cuenta cómo va el arreglo, porque parece que... No hay una escapadita porque está cerca del Congreso. Cerquísima. Llega antes de la lista. ¿De verdad? Así es. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Nos tenemos que ir a la pausa, amigos, y regresamos con mucho más. ¿De verdad va a venir la Presidenta del Congreso, Luis Salgado? De verdad, por teléfono la vamos a tener. Muy bien. Porque estamos todos muy preocupados. Esto de irnos a elecciones, a nuevas elecciones parlamentarias en un año, sería, como están las cosas, la única alternativa. Entonces, no hay forma. Y fíjense, la respuesta del Congreso sería, va cara a Kuchinsky. No lo puede bajar porque no tiene causal. No hay ni incapacidad moral ni física. Y sería impopular. En este momento. Tendríamos, pues, unas manifestaciones que ni una menos sería un chancay a medio, pues, al día todo el pueblo marchar. Entonces, que piensen bien las estupideces que están haciendo. ¿No? Porque cuando uno hace estupideces, porque tiene derecho a hacerlas, tiene que pensarlas bien, pues. ¿No? Entonces, decirle al gobierno que no puede perseguir el crimen a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que los terrucos pueden tener fondos que no podemos saber dónde están, todo eso hace la Unidad de Inteligencia Financiera. Persigue fondos de terrorismo, persigue fondos de trata de mujeres, persigue fondos de narcotráfico, persigue fondos de corrupción por robo al Estado. Todo eso lo hace. Persigue lavado de extracción ilegal de madera, extracción ilegal de pesca, extracción ilegal de minas y de oro. Todo eso lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y qué hace el Congreso Fujimorista? Decir no, 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 no. Hace años que están tratando de obtener acceso a información bancaria y no pueden. Y no pueden. ¿Qué tal? No tienen dientes, pues. O sea, es un perro que no muerde. Y todos los corruptos, narcos y maleantes del país y todas las mafias del país saben que la Unidad de Inteligencia Financiera no puede hacer nada. ¿Ah? Y eso es lo que quiere mantener Keiko Fujimori acomode el lugar. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Esa es la pregunta. No vamos a la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios aquí en Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM. También estamos en la señal de Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM. Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM. Radio Sepagua Ucayali 100.5 FM. Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM. Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 en la frecuencia modulada. Todas estas emisoras integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y tienen sus propias páginas web con audio en streaming así que nos pueden escuchar a través de internet y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Sodomco ahí están todos los programas en un ratito más colgo este también hemos intentado comunicarnos con la congresista Luz Salgado logramos comunicarnos con ella y nos ha dicho que en esta oportunidad no va a hablar con nosotros ahora no joven ya nos ha dado un ahora no joven acá me dicen no sé la jurisprudencia sobre el tema del dinero y las reducciones de sueldo pero se convierte en un precedente en el que el empresario puede valerse en el futuro para tomar medidas y en 14 años le pueden dar o no la razón a una empresa eso es demagogia jurisprudencia es precedente no es es lo mismo Malena Arica si no sabes lo que es jurisprudencia no escribas pues jurisprudencia y precedente es lo mismo es exactamente lo mismo ya estoy poniendo bien escrito muy bien ahora vamos a hablar de otro tema que nos conmueve que nos lleva a una reflexión profunda miren toda la cara ¿no? el presidente de la comisión de fiscalización ahora es el congresista Héctor Becerril miren mira Keiko o sea ya pues no le dan las facultades ¿no? y ¿pones a Becerril? a Becerril el hombre de las frases célebres vamos a leer la columna de Augusto Álvarez se llama Fuerza Bruta la designación de Héctor Becerril como presidente de la comisión de fiscalización del congreso constituye un desafío del fukimorismo al país pues transmite el mensaje arrogante soy mayoría y hago lo que quiero como la canción soy soltera y hago lo que quiero igualito Becerril ¿cómo va a ser Héctor Becerril? ¿no tenían otro? en la comisión de fiscalización los fukimoristas tienen mayoría es decir tienen la mitad más uno los presentes tenían para escoger podemos revisar ahora la lista de los miembros de la comisión de fiscalización y mirando a la presidencia otro pues ¿no? el puesto estuvo libre dice Augusto Álvarez desde que se quebró la relación entre Fuerza Fuscular y Eddie Vilcatoma a quien el fukimorismo presentó como expresión de su compromiso anticorrupción en una semana se fue Vilcatoma y en una semana y en la misma semana no te dan facultades para reformar la unidad de inteligencia financiera que barro a los míos nombrar ahora Becerril dice Augusto al frente de él esfuerzo fiscalizador del congreso proyecta soberbia e irresponsabilidad pues en su trayectoria política él ha mantenido invicta la incapacidad de contener el exabrupto y la parcialidad como forma de relacionarse con todo lo que no sea o parezca naranja ejercer la función fiscalizadora de un poder del estado requiere capacidad de poner de costado las filas y las fobias para poder evaluar situaciones de aparente irregularidad para decidir con neutralidad y apegado a la ley y proyectar confianza al país de que se actúa por el interés público en vez del interés particular es decir todo lo que Becerril ha demostrado que no es ese pues es el problema eso no es ¿no es cierto? todavía hay otras personas este no este acá hacen unas metáforas con el fútbol que yo no entiendo muy bien pero en fin este no se puede ser presidente de la comisión pues de fiscalización y haber mandado hace pocos pocos días pocas semanas un tweet falso con la foto de Verónica Mendoza con una bandera con el baú y el martillo ¿no? que es el colmo tenemos a Carlos Subino ahorita en la línea telefónica admirante congresista muy buenos días ¿cómo está usted? sí muy buenos días a Rosa María y muy buenos días a los oyentes de su programa bueno muy preocupados le digo por la situación de su bancada hay la sensación de que no les quieren dar nada a los ministros que los han mandado a 10 comisiones que los tienen desfilando meciéndoles y apenas regrese el presidente se puede hacer una evaluación y se puede plantear una cuestión de confianza que bueno de pronóstico reservado ¿no? porque puede terminar con la censura del gabinete y usted sabe que eso desencadenaría otros hechos más graves como el cierre del parlamento con una segunda censura entonces ante esta situación ¿no sería mejor y vistas todas las muestras de buena voluntad del gobierno comenzar pues a ceder a algo y a darle las facultades que están pidiendo? Sí, mira Rosa María lo que está sucediendo ahorita en el Congreso es que estas facultades extraordinarias que están pidiendo para legislar el Poder Ejecutivo en lo que le consigue a cada comisión se ha enviado a estas comisiones para que ellos la analicen con los congresistas que entiendan las comisiones y presenten informes desglosados de cada comisión a la comisión de constitución la comisión de constitución va a analizar estos temas es un filtro adicional no quiere decir que la comisión de constitución va a avalar todo lo que dice cada comisión simplemente se va a seguir vamos a decir viendo el tema y luego la comisión de constitución ya hace el dictamen correspondiente hacia el pleno del Congreso y lo debe hacer antes del día jueves el día jueves es donde se va a producir el debate de esta facultad extraordinaria entonces yo creo que hay que tener un poquito de calma hay que ir poniendo la cosa como está haciendo el periodismo para que también el periodismo que está entrando en el debate todo esto sirva de reflexión y bueno al final se ve a qué facultades se van a dar pero congresista Tuvino en su experiencia usted ya tiene un periodo parlamentario alguna vez un periodo de facultades ha ido a 10 comisiones Sí mira en eso tiene razón o sea lo que se está haciendo ahora es asumir una posición que yo creo que es una posición profesional democrática o sea ¿por qué? porque otras veces hemos llegado al pleno así como como cualquier proyecto de ley y se ha llevado al pleno el tema lo ha visto la comisión de constitución los demás no sabían ni de qué se estaba hablando y se llevaba al pleno y en el pleno se aprobaba o no se aprobaba se aprobaba esta no se aprobaba la otra y la verdad que era un debate bien poco profesional bueno pero congresista tuvino de quién es responsabilidad no estar informado de lo que se debate esa es la primera responsabilidad de un congresista eso no es responsabilidad del ejecutivo o sea no se le puede imputar el ejecutivo un pedo de facultades que los congresistas no saben que se debate y que por eso hay que mandarlo a 10 comisiones lo que estamos viendo acá es que los están agarrando de pavos y que esta es una mesida para que les den cosas y ya les dieron el defensor del pueblo ya les dieron el asunat les quieren dar un proyecto de arresto domiciliario y ustedes nada no les dan nada a cambio nada yo creo que hay que esperar un poquito y es válido todo lo que cuando he citado los debates los comentarios de todos los periodistas del público en general que también pasan sus comentarios y todo eso se va evaluando yo creo que las cosas se van a llevar a cabo como corresponde y la comisión de constitución por ejemplo tiene que ver el tema constitucional de los temas que se tienen no hay ningún problema constitucional señor Turino está clarísimo que no hay un problema constitucional o sea que la comisión diga que no le van a dar facultades para perseguir la corrupción es impresionante no si mira la UIF ha pedido 11 acciones 11 de las 11 la que está ahorita con un signo de interrogación es justo la que estaba mencionando porque hay un tema constitucional yo no soy abogado pero escucho a los abogados de un lado y del otro debatir sobre el tema y entonces es un tema que bueno hay que analizar los mismos claro pero fíjese usted ustedes creen que el dictamen se va a discutir en la comisión de constitución digamos el jueves 29 ¿no? de ahí tiene que elaborarse el dictamen y aprobarse ¿no es cierto? muy bien luego la siguiente semana no creo que se debatan las facultades porque creo que es semana de representación la siguiente semana digamos como para el 30 de octubre de repente debaten el proyecto no, no Gonzámaría así no va a ser casualmente hemos postergado la semana de representación para la primera semana de octubre porque la próxima semana el próximo jueves se ve de todas maneras estas facultades extraordinarias en el pleno del congreso bueno ya y si no se las dan ¿qué hacemos? el presidente del congreso de comisiones va hace cuestión de confianza ¿no es cierto? ustedes le dicen que no porque ya le han dicho que no entonces va una viene el siguiente presidente del consejo de ministros hace cuestión de confianza de la misma norma ustedes le dicen que no porque ya le han dicho no dos veces y se cierra el congreso si mira yo lo que veo es que no es que no le vamos a dar las facultades si vamos a dar facultades ahora si tú me preguntas si me dices van a dar todas las facultades yo te diría que no creo que se den todas las facultades los congresistas y se van a fundamentar porque no pues es una mecedora pues ya vamos tres semanas los han hecho desfilar por todos por todos las comisiones yo les pongo un ejemplo inverso si Keiko Fujimori hubiera sido presidenta y despedía facultades la dispensaban del trámite de comisiones y se las daban en el acto ¿sí o no? no bueno o sea acá nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de oposición en el congreso por eso pues pero hacerlo en forma responsable no 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 hay nada irresponsable no no almirante en eso discrepamos responsable es hacerlo con celeridad porque nadie pide facultades para dentro de seis meses se piden porque hay que sacar normas entonces ustedes lo que están haciendo es mecer al gobierno eso está clarísimo ¿no? bueno es válido tu opinión porque ustedes están haciendo su labor de oposición si hubiera sido Keiko Fujimori se las hubieran dado en el día en el día con dispensa de trámite de comisiones nosotros lo que estamos haciendo es nuestro trabajo es válido que tú opines de esa manera pero hay otra persona que lo vende de otra forma el problema es que el 70% del país opina igual que yo y pueden tener una marcha en estos días contra el congreso ese es el problema no, no no creo que sucedan esas cosas creo que hay que tomar un poquito de calma bueno yo nomás bien te agradezco la entrevista yo le agradezco también nos tenemos que despedir ya y bueno siempre a disposición tuya muchas gracias muchísimas gracias admirado muchas gracias nos vamos a la pausa y regresamos continuamos esto es a pensar más con rosa maría palacios estoy cada vez pensando menos ¿por qué? bueno es que la verdad que el señor tuvino me reconozca que si Keiko Fujimori hubiera sido presidenta le daban las facultades en el día sin comisiones ¿no? y que ellos están haciendo su labor de oposición entonces ¿qué quiere decir su labor de oposición? fregar obstruccionismo ¿fregar por qué? pues fregar porque somos fregamos porque fregamos entonces miren eso no es responsable pues este no no es responsable es 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 irresponsable el la situación es que Keiko Fujimori tiene una bancada que la tiene para simple y llanamente fastidiar al gobierno todo lo que se pueda y el mismo es más reconocido el próximo jueves 29 vamos a discutir el tema del pleno ¿que les vamos a dar todos? no creo no creo no joven ahora no joven ¿oyente? tenemos un oyente ¿un oyente? para despedirnos ya hola muy buenos días su nombre y desde donde nos llama por favor valió la espera eres bastante didástica y nos haces entender a todos a los que somos estudiantes y a los que no yo quería recordarles que cuando Keiko Fujimori se presentó cuando estaba para candidateando y Proética le hizo una entrevista y ella le hicieron mención de que también estos proyectos de ley no se tenía en el anterior congreso pero no se dio porque incluso Galarreta que era del PPC ¿no? se oponía igual Luz Salgado se oponía cuando le preguntaron que estas personas ¿no? bueno ella dijo que se comprometía a dar el pase sobre todo esto y que iba a hablar con estas dos personas que estaban en su lista para candidateando ella que ella iba a dejar pasar todo lo que era en bien del país y todo lo que era de ética entonces hay que recordarle a ella todo esto que ella prometía cuando era candidata gracias gracias a usted si lo hemos lo hemos señalado acá ella dijo que no tenía ningún problema en que se levante el secreto bancario y tributario lo dijo en el CADE delante de cientos de empresarios y no solamente se olvidó ahora ha pedido que no ha dado una orden absurda que es inconstitucional ¿cómo va a ser inconstitucional? todas las unidades de investigación financiera del planeta tienen dientes pues porque si no no muerden ¿y qué hacen esas unidades de inteligencia financiera? investigan patrimonios malhabidos plata guardada en paraísos fiscales para eso necesitan levantar el secreto bancario y tributario en el Perú para saber por dónde ha pasado la plata y a quienes investigan a mafiosos a ladrones a narcos a terroristas a corruptos esa es la gente que persiguen no van a perseguir a una señora que tiene sus ahorros en el banco pues por el amor de Dios y ahí la pregunta ¿por qué se oponen? ¿por qué se oponen? o sea ¿qué pasa? a las peruanas al señor Joaquín Ramírez o sea ¿cuál es el problema? o sea un señor que era cobrador de combi ahora es millonario que no quieren que se sepa de dónde salió su plata o sea de verdad pues hablemos con sinceridad entonces si no quieren dar facultades para eso alegando que es inconstitucional búsquense un mejor cuento ahora yo sí creo que si esto no se resuelve muy pronto van a tener una protesta popular muy adversa muy adversa y acá no estamos haciendo demagogia ¿no? como que les van a bajar los suelos eso es demagogia acá les estoy diciendo la verdad el gobierno tiene un plan para reducir la corrupción y para luchar contra ella el congreso lo obstruye la gente va a salir a la calle y si el ministro Zavala quiere puede hacer cuestión de confianza de estas materias no quieren ir a la confrontación está aprobado ya les dieron la SUNAT ya les dieron el defensor del pueblo ya les dieron el proyecto de arresto ya no saben qué darles quieren hacerlo todo bonito guerra fría tranquilo pero ya llegó un punto en el cual si te van a estar meciendo como te están meciendo y además desgastando el trabajo de los ministros que en vez de estar viendo su cartera están sentados calentando haciendo en el congreso esto se va a poner mal yo digo nomás que se va a poner mal que Keiko Fujimori cumpla sus promesas bueno ustedes saben cómo son los políticos promesa de políticos en fin nos vamos Rosa María hasta mañana hasta mañana y buena columna Pati del Río la están maltratando en Twitter al contrario buena columna me parece muy bueno que le diga Keiko Fujimori que se ha quedado así como novia alborotada vestida alborotada que no sabe qué hacer con una bancada que realmente está ejerciendo prepotentemente su función irresponsablemente su función así que nos vamos a hasta mañana hasta mañana les dejo este pensamiento José Alejandro otra hipótesis es para oponerse a ampliar facultades es que la plata del Horto Fujimori todavía no ha sido descubierta y podría ser descubierta hay mucho hay que decir en fin nos vamos hasta mañana cuídense mañana es viernes fin de semana fin de semana hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco de medios de comunicación de medios de comunicación de medios de comunicación de medios